Ejercicios de este tipo ya habíamos hecho algunos, así que yo voy a resolver el primero por dos caminos diferentes. Uno es basándome en el desarrollo de serie de Taylor tradicional convencional y otro es con la propiedad que demostramos en el vídeo anterior, que si es una función polinómica, el desarrollo en serie de Taylor de orden n, o sea el desarrollo de orden n de un polinomio p de x es igual a p de x si n es el grado del polinomio, n igual al grado de p de x. ¿Sí? Está, eso escrito así rápido a las apuradas. Bueno, a ver, supongamos vamos con este primer caso. Yo digo f de x es x cuadrado más 3x más 8, f prima de x es 2x más 3, f segunda de x es 2. En menos 3, f de menos 3 es 9, menos 9 más 8, 8, 2 por menos 3, menos 6, esto es para f prima, en menos 3, menos 3, y acá me queda que f segunda es, en menos 3, 2. Entonces, el desarrollo de orden 2 de f de x de ese polinomio es la derivada de orden 0, 8, dividido el factorial de 0, por x menos menos 3, a la 0, más la derivada la primera, menos 3 sobre 1 factorial, por x menos menos 3, todo a la 1, más 2 sobre 2 factorial, por x menos menos 3, todo al cuadrado. ¿Sí? Esto es aplicando la fórmula de Taylor. valor. Si lo paso en limpio me queda, esto es 1, todo le va a lo 0, esto es 1, tengo 8 más, más, menos, 3 por x más 3, más 1 por x más 3 al cuadrado. Ese sería el desarrollo. y como el orden de este desarrollo es 2 y el polinomio es de orden 2, esto y esto tiene que ser lo mismo. Si yo desarrollo algo distributiva, binomio al cuadrado, voy a llegar a esto. La otra forma que yo lo hacía y lo voy a hacer solamente con este, es la siguiente. Yo digo f de x es igual a x cuadrado más 3x más 8 y voy a meter, medio de prepa artificialmente, acá, el x, x menos x cero, que sería x menos menos 3, o sea, x más 3. ¿Cómo? A x le sumo 3 y le resto 3. Más 3 por x más 3 menos 3, más 8. Esto lo voy a tomar como un nuevo elemento, que no lo voy a desarrollar o a desarmar. y aplico lo que vimos en álgebra, lo que vieron de polinomios en el secundario. Y voy a llegar a lo mismo, pero sin utilizar ni derivada ni el concepto de Taylor. Acá me queda el primero, esto es un binomio, un término y otro término, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más 3 por x más 3, hago esto por esto, menos 3 por menos 3, menos 9, más 8. Me queda x más 3 al cuadrado, menos 6, menos 6x más 3, más 3x más 3. 3, vamos a lo cortito, menos 3x más 3, y se está apareciendo aquello. Me está faltando algo. Se me escapó la tortuga. ¡Aja! Uy, uy, uy. Acá, mira. El primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Este al cuadrado. Más 3 por x más 3, menos 3 por 3 menos 9, más 8. Se cancela esto con esto, ahora me dio más 8. Este procedimiento es un troquito y lo pueden aplicar acá y acá. Háganlo con paciencia, son ustedes los que tienen que entrenarse para el examen. Y que no les queden dudas de si esto se puede o no se puede hacer. Lo podría hacer con un polinomio cuadrático con uno de grado 4 y con uno de grado 5 hacelo y sácate las dudas. Y hacelo y practica. ¿Sí? Así cuando vayas al examen te aparece un ejercicio pavote de estos y ya tenés un punto asegurado. Bueno, deberíamos llegar a lo mismo con todos estos casos. Yo voy a hacer esto ahora, pero no con este método. En todo caso, lo dejaré planteado. Vamos a tomar el segundo polinomio Vamos a llamarla a la función g de x igual a la función polinómica x a la cuarta menos 2x al cubo más 9x cuadrado menos 7x menos 1 en x cero igual a 3 Vamos a hacerlo acá. Ahora, después les voy a plantear una forma no tan engorrosa de hacer ese desarrollo de recién con un cambio de variable g' de x es fácil 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 18x menos 7 g' de x es 12x al cuadrado menos 12x 12x más 18 g' de x 24x menos 12 g' de x g' de x 24 ¿Sí? Derive. No hice ninguna otra cosa. Ahora g' de 3 es 81 menos esto es 3 a la cuarta 81 menos 54 más 81 9 por 9 menos 21 menos 1 me queda a ver yo tengo eso creo que lo tengo en algún lado porque no estoy con ganas de hacer cuentas me queda 86 86 puede ser 86 esto g' de 3 me queda reemplazando 101 g' segunda de 3 me da 90 g' tercera de 3 me da 72 menos 12 60 y bueno y la última 24 ¿Sí? Entonces el desarrollo de orden 4 de g' de x que es el polinomio será 86 sobre factorial de 0 por x menos 3 a la 0 más esta hora 101 por x menos 3 a la 1 dividido factorial de 1 más 96 o 90 90 es esto 90 más 90 por x menos 3 al cuadrado sobre factorial de 3 más 60 por x menos 3 al cubo sobre factorial de 4 más 24 y ahora les queda hacer las cuentas simplemente y si hubiera querido hacer lo que hice antes bueno podría haber hecho esto que g de x es le voy a meter acá un menos 3 de prepos x menos 3 más 3 a la cuarta menos 2 x menos 3 más 3 al cubo más 9 x menos 3 más 3 al cuadrado menos 7 x menos 3 más 3 más 1 y para no complicarme al hacer el desarrollo como a mí me interesa conservar esto ¿ven? voy a hacer a esto lo llamo u u más 3 a la cuarta menos 2 por u más 3 a la 3 más 9 por u más 3 al cuadrado menos 7 por u más 3 menos 1 desarrollan todo esto y les va a quedar un polinomio en función de u les va a quedar una cosa así esperen que hay algo que ahí no me gusta acá me comí algo x menos 3 a la cuarta sobre factorial de 4 ¿está? bien les tiene que quedar un polinomio más o menos así u a la cuarta más 4 por 3 12 por 4 24 60 acá hay algo que no me convence un minutito esperen que ahí tengo una duda a ver yo estaba guiándome por esto para armar esto y acá veo que hay un error esto es 2 factorial esto es 3 factorial porque si no me estaba quedando si era 60 sobre 4 factorial me quedaba una fracción y esto no tiene una fracción en ningún lado no tenía por qué aparecer una fracción ahí y había un error entonces me va a quedar 10 por u al cubo más 45 u al cuadrado más 101 u más 86 ¿si? y esta u no es otra cosa que x menos 3 que ojo yo esto no hice todas las cuentas háganlas ustedes yo me fui guiando por esto si ustedes desarrollan todo esto tienen que llegar ahí y en el último paso poner x menos 3 volver a reemplazar lo que era u por x menos 3 x menos 3 a la cuarta más 10 x menos 3 al cubo y así siguiendo insisto en que tienen que hacer este tipo de ejercicios ¿si? bueno hacemos uno más este de x a la quinta más x al cubo acá y listo acá transcribí las soluciones de los dos primeros vamos ahora con este llamémoslo h de x igual a x a la quinta más x al cubo más uno y empiezo a calcular sus derivadas 5x a la cuarta más 3x al cuadrado más cero h segunda de x 20 5 por 4 20 x al cubo más 6x h tercera sería 60x al cuadrado más 6 h cuarta de x 120x y h quinta de x 120 evaluadas en x igual x cero igual a menos 2 me queda menos 32 h de menos 2 es menos 32 menos 8 más 1 40 más 1 menos 39 acá tengo 16 por 5 80 más 12 h prima de menos 2 80 más 12 92 acá es 8 menos 8 por 20 menos 160 menos 12 h segunda de menos 2 menos 172 h tercera de menos 2 4 por 60 240 más 6 246 positivo h cuarta de menos 2 menos 240 40 y h quinta de menos 2 120 no hay nada raro o sea que el polinomio de orden 5 de h de x es la sumatoria desde i igual a 0 hasta 5 de h derivado en el orden i sobre factorial de i por x menos menos 2 al cuadrado o sea empezamos con la derivada de orden 0 que es la propia función menos 39 sobre factorial de 0 por x más 2 a la 0 más 92 sobre factorial de 1 por x más 2 a la 1 más o menos 172 sobre factorial de 2 por x más 2 al cuadrado más 246 sobre factorial de 3 por x más 2 al cubo más si es un poquito largo 240 o sea negativo viene acá menos 240 sobre factorial de 4 por x más 2 a la 4 más 120 sobre factorial de 5 por x más 2 a la 5 esto es factorial de 5 factorial de 5 es 120 me queda 1 y está bien si yo lo pienso miren todos estos polinomios lo voy a pasar un poquito en limpio es menos 39 más 92 por x más 2 menos 172 dividido 2 es 86 por x más 2 al cuadrado más bueno hay que hacer la cuenta 200 200 200 24 41 x más 2 al cubo factorial de 4 es 12 240 dividido 12 es 20 por x más 2 a la cuarta más x más 2 a la quinta por lo menos no hay un error muy grosero en este sentido y por eso insisto en que hay que practicar y practicar para empezar a ver estas cosas si yo desarrollo x más 2 a la quinta me tomo el trabajo de hacerlo acá me va a aparecer algún término que tenga x a la quinta con un coeficiente 1 y no hay otro x a la quinta acá es imposible que de esto surja un x a la quinta y este x a la quinta va a ser este término que tiene también coeficiente perdón ¿dónde está? este que tiene coeficiente también es el mismo tiene coeficiente 1 si acá me hubiese quedado una cosa distinta de 1 me estaba equivocando en algún lugar bueno hasta acá con polinomio de Taylor se acabó los próximos videos el mes que viene son sobre espacios vectoriales con polinomios y este era el ejercicio perdí la cuenta bueno en los próximos videos vamos a ver aquí vamos a ver